Atacamos, boludo Atacamos Vamos por atrás, boludo, entonces Suban todos, no se quede, boludo Te voy a meter, el dedo Espera, médico, por abajo y con bomba, boludo Ya me ha hecho cualquiera Por atrás, correo Guarda, guarda Esperemos, campemos Aguante Acá viene el médico Vienen por base, por base viene uno Ángel atrás Queda médico, va a ir revivir esos cuerpos en el medio Está conmigo Se va por la base Para la cajita Está ahí, está ahí Apunta ahí Está encho Ahí Deploy la bomba en el sitio de planta enemigo Uh, me está L mandando mensaje Marcelo, apureado Vamos a uno Vamos a uno ¿Por qué? ¿Por qué? Toma, tomela Dale, dale, vamos Vamos rápido, a donde llegue Vamos rápido, a donde llegue el mech Viene por nuestra base, uno Viene por nuestra base Lo vi recién pasar Bueno, mandate vos Mándate vos Caraz, por donde estoy yo Ahí Aguante, cuidado No plantees que están ahí Te vi locura, lees para la cara Te está tirando el canal No, mira lo que me puso No Cagón Jajaja Bueno Ahí vino Llevo el médico Llevo a un ingeniero Está ahí el médico Lo tiene vos No, no Qué mal Cuidado Está ahí el vikingo Está ahí Está riendo el pete Está ahí Está ahí Está ahí Junto con el otro Que acaba de matar Uy 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 Metamos un galpón ahí Entrando 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 Pero con todo Entremos Yo me subo al río Pasen 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 Y ahí gente adentro No Mira No Mira que pegan Cura 6 Este chabón No ponés Sniper No No está puesto Cura 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 Bueno Mira boludo Todas sic No hay otra cosa No hay otra cosa Vengan por atrás de dos Uno Son unos pepe Digan que es boludo Si ven a alguien Porque si no estamos muy bien Es uno, es uno Vení, vamos uno, vamos, rushemos que Gordion tiene a todo No, mira el que llega Reima, reima, reiga, no se mande, a matar los maikes Está ahí el fondo, está ahí el fondo Ahí te reí, llorón de mierda Está ahí, está ahí, está tocado, está tocado Van a ser dos, seguro, pero yo me hago uno Yo me meto adentro del segundo galpón Vienen uno, vienen uno de vuelta Que me tiro para atrás el fuego, boludo, que onda Le maté al médico, queda otro, va Nah, ya están campeando, que asco estos culeados, boludo En medio, en la chata matrona, hay uno Cuidado, sirio, ahí, ahí, ahí Está plantando, eh Listo, lo mataron, lo mataron, sirio Vení, carancho, dame vida, así puede entrar, que soy ingeniero Entra, me está Acá, carancho, sirio, cualquier, que me dé vida, boludo Vení, pasen conmigo A revivirlos, revivirlos, yo voy pasando, revivirlos, yo voy pasando Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Déjamela a mí, boludo, no tengo mi punta Ah, qué culiana Torre, carruñero, infeliz Van a ser dos, van a ser dos Estoy bien, para atrás de dos algunos Ángel, o no sé, un médico, boludo Yo me mando para el galpón Otra vez uno, otra vez uno Deja, pueden, a ver, entra por acá, eh Pueden acompañar ahí, granadía en fondo, boludo Ojo por nuestro respawn, que están campeando en medio No se vayan por nuestro respawn Veale, lo tengo acá, el... Buena Buena Ah Vamos para atrás, dos Pero vengan todos, vengan todos Todo por atrás, no, yo muy amigo Me pongo yo, bra, bra, me pongo yo, bra, bra Me pongo yo, bra, bra Vení, no, dale El otro, el otro, dale, el otro Vamos, sirio Dale, sirio, dale De cuánto fraile en medio, ahí vaya al médico, ahí arriba Pasemos, pasemos, pasemos Toma la bomba, espérate en la vuelta Ah, me mataron, boludo Están riendo al médico Dale, corren, pero... Allá adentro, están riendo, carancho Están riendo allá adentro Entren y lo matan Creo que el médico se fue igual Están abajo, al medio Están yendo por el techo, por el techo, por el techo Qué infeliz No empiezan a reír, boludo Son dos mechs No! Se puede subir, sirio No! Entró, entró, entró Entró por el hueco Regime, sirio Guarda por la principal, que le va a entrar por el otro lado, eh Están cubriendo los dos mismos lados Sí Y culiao, estoy en coma ¿Qué querés que haga? Vamos Y si fui a cubrir ahí, boludo Recién me reía ¿Qué querés que haga? Vamos, ven atrás, vamos, ven atrás Pa' me la pija, culiao Uy, qué tiro que le pegue, boludo A ese chaval Lo se le pudo Después uno irá a reír Lo tieneför vikingo al otro El sarroa hace esto Boludo, uno que reía Vení, se vive y corriendo, boludo No, mirá donde está, boludo Tres medicos Está, nooo Estaba acogachado en su respawn Está rebiendo, está rebiendo vikingo Ahí es la bomba para qué parte? para qué lo van a buscar? no entiendo eso tres son ahora boludo, nada boludo el juego es el juego más culiado entre el sirio y el frailecito, cual es lo dos mancha pija y gran nucleado físicamente que son boludo se está diciendo que no querés jugar porque somos malos y vos sos el que te manda? si están diciendo que lo tiene el vikingo y yo estoy en la otra punta y el vikingo obstaculé nuestro respawn y me mata a mí en la otra punta, que están hablando? vamos una vuelta, vamos una vuelta siempre hay uno que rushe por nuestra base así se llaman en... en el juego, en el juego vikingo nooo guarda atrás boludo, que no lleguen a comer por la espalda todo eh culiado, menos mal que te dije que me... veis le estoy diciendo que fuera del otro lado hay uno en cable nooo fraile, pensé que estaba cubriendo el otro lado revivo no, revivo una mierda cuidado, están todos en medio, que hacen allá? voy a abrir ahí en medio es bien burlate, burlate, burlate vikingo no tiene burla boludo no, si tengo pero tengo la del skin pts no tengo, sale la burla esa común que es re pedorra viste? porque no tengo skin boludo no 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 no